Esta es una empresa que va creciendo a nivel exponencial. Cada vez tenemos más socios y son socios nuevos. Y realmente, cuando hablamos de los geles bebibles, hace más de un año y medio que hablamos de los geles bebibles. Con lo cual, para los nuevos socios que no han podido ir a las presenciales de Lisboa, de Coimbra, de Barcelona, de Sevilla, hablé de los geles bebibles, pero para las personas que no tuvieron la oportunidad de ir, realmente no saben un poco de qué va el tema de los geles bebibles. Entonces, la empresa me sugirió la posibilidad de que habláramos otra vez de los geles bebibles para recordar un poquito lo que son y las funciones. Hablando de los geles bebibles, desde luego de los de aloe vera, voy a dar un depaso primero al… veo que me pone aquí Jessica que se corta. Si alguna persona tiene algún problema, que lo ponga bien. Bueno, parece que… en fin, ya está. Empezamos, que si no acabamos. Que vamos a hablar un poco, antes de hablar de los geles bebibles, como el efecto del gel bebible es un efecto interno para nuestro organismo, vamos a hablar de los beneficios de aloe vera a nivel interno. Y luego, cada gel bebible tiene una especificidad. Todos los geles bebibles tienen aloe vera en su composición. Entonces, que van a tener todas las características que vamos a reseñar ahora sobre el aloe vera. Los componentes del aloe vera… El aloe vera, siempre, no me cansaré nunca de decirlo, que es un superalimento. Es un superalimento por la cantidad de nutrientes que tiene. Junto a la quinoa, junto a las algasquel, junto a la espirulina, que ahora están tan de moda y están saliendo a borbotones, ¿no? Como elementos ricos en todos los nutrientes, pues nuestro aloe vera es un elemento también rico en todos los nutrientes. ¿Qué tiene? Tiene antraquinonas, que esto realmente es lo que no tiene nuestro aloe vera, pero como el aloe vera, uno de los elementos son antraquinonas. Aquí en las antraquinonas tenemos la aloína. Tenemos un montón de principios activos que tienen un efecto, sobre todo, purgante. Un efecto para controlar el estreñimiento. Aumenta el ritmo intestinal la aloína. Y si se toma con mucha frecuencia, pues puede llegar incluso a ser tóxicos. Con esto, con esto quiero romper una punta de lanza. Me ha comentado esta misma tarde, vamos, a la media hora, Toñi, de Barcelona, me ha comentado un artículo que ha sido publicado en… Que lo ha publicado la OCU, desaconsejando el uso continuo de productos, entre otras cosas, como el aloe, el zumo de aloe vera. Pero hace referencia a la aloína. ¿Por qué lo desaconseja? Porque dice que la aloína es un producto tóxico. Pero nosotros no tenemos aloína. Es una de las características que tenemos en nuestra aloe vera, es la ausencia de aloína total. Con lo cual, no vamos a tener este problema. Y es una de las… La falta de consejo que era la OCU hacia el consumo continuado de la aloe vera, era la presencia de aloína. Insisto, nosotros no tenemos aloína. Nosotros tenemos gel, pero el laboratorio se cuida muy mucho de que no tenga aloína. Bueno, simplemente ser prácticos. O sea, aplicar la lógica. Llevamos en el mercado, LR lleva en el mercado 35 años. 35 años vendiendo aloe vera a raudales, a expuertas. Y los consumibles, sobre todo el bebible, el aloe vera miel, es la estrella, es el top. Prácticamente en todos los países. Salvo en Portugal, que empieza a entrar ahora el tema de los medicamentos, como de los consumidores de salud, que está más volcado en el tema estético y tal. Pero todos los países europeos es el top de ventas aloe vera miel. Imaginaros, con el consumo que ha habido en Europa del aloe vera miel, con que haya una de cada mil personas que tenga sensibilidad a la antraquinona, a la aloína, y si el nuestro tuviese aloína, mirad la cantidad de veces que hubiésemos salido en medios de comunicación. La cantidad de personas que nos hubieran denostado y hubieran atacado a nuestro aloe vera. En cambio, no hay nada. En ese sentido, te pueden criticar el marketing que haces, que eres más o menos agresivo, pero no hay ninguna crítica con respecto a que nuestro aloe vera sea tóxico, produzca diarreas, produzca problemas debido a la aloína. ¿Por qué? Porque no tenemos aloína. Bueno, ¿qué tenemos también? Vitaminas. Tenemos un abanico muy amplio de vitaminas. Tenemos el ácido fólico, que es la vitamina B9, tenemos la vitamina B1, la colina, la vitamina B3, la B2, la Bc, la vitamina C, la vitamina E, B6, el betacaroteno, que es la provitamina A. Tenemos un abanico muy amplio de minerales en los cuales yo quiero destacar el calcio, quiero destacar también el sílice, y quiero destacar el hierro como aporte importante para nuestra salud. Tiene carbohidratos, pero ya no solo los carbohidratos tipo glucosa, galactosa, axilosa, sino carbohidratos terapéuticos, tipo acemanano, que es un parámetro en el cual nosotros utilizamos para hablar la estandarización del aloe vera en nuestros venibles. Tenemos enzimas, tipo sanglasa, oxidasa, forfatasas alcalinas, por eso es tan bueno a nivel digestivo, por la cantidad de enzimas que aporta, pero incluso enzimas, como es la catalasa, la superóxido de glutasa, que actúan como antioxidantes. Eso ahora vamos a detallar un poquito el porqué y qué es. Tenemos lípidos compuestos orgánicos, que aquí hay una gran cantidad de principios activos terapéuticos, saponinas, tripterpenos, el ácido salicílico, que es nuestra aspirina natural. Tenemos esteroides también, que actúan como antiinflamatorios. Y luego, sobre todo, lo que le da ese aspecto junto a los minerales y las vitaminas, que le da ese caliz, ese caliz de superalimento, es la presencia de aminoácidos, porque tiene, de los 22 aminoácidos que son imprescindibles, necesarios y conocidos, tiene 20 de esos aminoácidos. Con lo cual, podemos hacer un aporte nutricional importante con el aloe vera. Eso en cuanto a los componentes, que justifica, ya digo, la riqueza del aloe vera per se. En las partes del aloe vera tenemos la capa externa, la corteza, la capa externa, lo verde, lo verde que se define, que esto, la parte que estoy, a ver, creo que entero, a ver, ajá, en la parte externa de la foto que veis del corte a través del aloe vera, eso es lo que protege el aloe vera. Luego tenemos la capa intermedia, que es donde se encuentra el látex, se encuentra la aloína, se encuentra la antraquinona, que es justo debajo de la piel, de la capa externa de la corteza, y luego el resto, todo lo blanco que veis en la foto, es el gel, que es lo que nosotros nos aprovechamos, y lo que nosotros estamos metiendo en nuestros productos, el gel, que es la capa interna. Esa capa interna de gel tiene el 99% es agua y el 1% son sólidos. Y en ese 1%, bueno, perdón, 0,6%, tenemos tanto los mucílagos, los mucílagos terapéuticos, como es el acemanano, el aloe erido, el aloe verosa, que tienen efecto médico, efecto terapéutico, como sales orgánicas, minerales, enzimas, vitaminas, aminoácidos, ahí tenemos todo. Fijaros, solo el 1% del gel de la capa interna. Pero está la concentración que tiene, la cantidad y el abanico tan amplio, que tenemos un efecto fantástico a nivel de aporte y a nivel terapéutico. Hay unos controles de calidad que por eso yo hablo con la boca llena en lo que estamos hablando, ¿no? Que nuestro aloe vera es único, lo que nosotros estamos consumiendo o recomendando a nuestros socios es único, es único. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues porque tenemos muchos controles de calidad. En primer lugar, el primer control de calidad es el control interno, el control de calidad que hace LR. LR es una empresa alemana, los alemanes siempre han destajado por sus exhaustivos controles de calidad en todos los productos, tanto en lo que venden como en lo que permiten que entren a Alemania. Yo lo digo por experiencia propia, porque vivo en el sur de España, en la costa tropical, y es una zona que se produce mucha fruta, mucha verdura y gran parte de esta fruta y verdura va a Alemania. Entonces, no dejan entrar, vamos, te lo comento porque me comentan los mismos pacientes que tengo que son agricultores y tienen invernaderos y exportan a Alemania, que son unos controles muy estrictos y que más una vez, por una miniedad, les devuelven partidas de hortalizas que no las quieren por cualquier tontería, ya no es porque sea tóxica, sino por cualquier tontería, que se sale de sus estrictos controles de calidad. Pues esos controles de calidad son los que LR aplica a nuestros productos. ¿Por qué? Porque es una empresa y como empresa lo que le interesa es que el producto se mueva. Y si no aplica esos controles de calidad, no le da calidad al producto, ese producto no va a tener resultados terapéuticos. Ese producto no va a hacer el efecto terapéutico que nosotros decimos que hace cuando damos ese jugador. Se va a beber a frío, eso va para los huesos. No es así, se venderá un bote, se venderán dos botes como mucho, pero esa persona que está tomando, mientras no note esa mejoría, no va a seguir consumiendo. Y eso solo es calidad del producto. O las cremas, lo mismo. Las cremas, si yo te digo a ti que tú te vas a echar el propolis para un acné y no te mejora ese acné, no lo vas a seguir echándote. En cambio, si te mejora porque lo que dice que lleva la crema efectivamente lo lleva y nos está garantizando LR con sus controles de calidad, entonces esa crema se va a repetir, se va a volver a consumir y se va a recomendar a otras personas. Porque tú lo vas a recomendar con la tranquilidad que a ti te ha ido, ¿no? Entonces los controles internos que hace LR los hace desde el sembrado en México, nuestra aloe vera ya sabéis que son plantaciones inmensas en México, que es la zona de mejor cultivo, donde mejor será el cultivo de la aloe vera. Entonces nuestra empresa controla el terreno, la pluviosidad, el abono o no abono que necesitan en un momento la planta, sabe cuándo recolecta la hoja. La hoja o la penca de la aloe vera, la más externa, cuando lleva de tres a cinco años, es cuando tiene mayor concentración de principios activos, los que hemos dicho que tienen la aloe vera, ¿no? Entonces es importante que nuestra empresa vigila la época de recolección de la hoja y la edad de la hoja, ¿no? Entonces esos controles sobre el terreno del cultivo de la aloe vera permiten que tenga un máximo de calidad de esa aloe vera cuando se procesa, cuando se recorta, cuando se le saca el gel, como veis en la foto. Y cuando se procesa, se conserva y se estabiliza en México para poder ser transportado a Alemania. Entonces también hay unos controles de calidad muy estrictos sobre el almacenaje, sobre el transporte. Tened en cuenta que el gel es sensible a la luz, es sensible al calor, y si no se hace un transporte correcto no va a llegar con esos principios activos a Alemania y no va a tener un efecto terapéutico, como estamos comentando, ¿no? Y luego es importante la estandarización de los productos que tenemos nosotros en el bote o en las cremas, que nos comercializa el ADR, ¿no? ¿Qué es estandarización? Mirad, eso significa que cada gota de producto que cogemos que decimos que es gel tiene 700 miligramos por litro de azemanano. El azemanano es uno de los principios activos terapéuticos que más estudios tiene sobre la aloe vera y más efectos terapéuticos tiene de la aloe vera. Entonces, él le recoge como referencia al azemanano y se supone que si en sus controles de calidad cada litro es capaz de tener 700 miligramos de azemanano, el resto de los principios activos también los va a tener. Tiene que haber una referencia, en este caso es el azemanano, ¿no? También es importante la fecha de caducidad, que nos garantiza con la fecha de caducidad que hasta la fecha que ponen en el envase tenemos máxima concentración de principios activos. A partir de esa fecha no se pone malo el aloe vera, simplemente van perdiéndose de forma paulatina la cantidad de principios activos que tiene el aloe vera. Pero hasta esta fecha el R nos garantiza el máximo de concentración y también nos garantiza la ausencia de aloína. Tiene menos de 0,1 miligramos por kilo, que eso es prácticamente despreciable, la cantidad de aloína que tiene. La aloína, fijaros en la foto, es esto que rezuma de esta penca de aloe vera. A loína, de hecho, es una palabra árabe que significa sustancia brillante amarga. Esto es la aloína, ¿no? Pero esto es lo que nosotros no tenemos. Por eso, y decirlo con tranquilidad, a mandíbula batiente a los cuatro dientes. Vamos, que no es que lo estemos diciendo en el R, sino que se demuestra. ¿Por qué? Porque tenemos también unos controles de calidad externos. Por ejemplo, el sello Presenius. El sello Presenius lo tenemos en las máquinas de diálisis de los hospitales, en los sueros para utilización intravenosa, para meter medicación en los hospitales. Lo mismo que garantiza la calidad de esos productos hospitalarios, también nos garantiza que el control de las áreas de cultivo donde LR tiene los productos en México, que el cultivo sea adecuado, lo que de LR dice, que la recolección del procesado in situ sea el adecuado. Se controla la producción de los productos en Alemania y encima se hacen catas a ciegas encubiertas en el mercado y se confirma que sí, que efectivamente tiene esa concentración de principios activos que dice tener LR. También tenemos el sello Yask, que es una empresa que nació el siglo pasado, en 1950, cuando hubo el boom de comercialización de la aloe vera y se pusieron de acuerdo los productores de aloe vera en Estados Unidos para dar un marchamen de calidad a sus productos. Hizo un club privado, hizo el sello Yask, que las personas que quieren tener este sello, que es un marchamen de calidad, se tiene que adaptar a las exigencias que tiene este conjunto de productores que ha generado el sello Yask. Entonces, lo mismo, valoran la sala de cultivo, en una gestión sostenible, en la que cuando tú dices que abonas el terreno, ¿cómo lo abonas y qué estás utilizando? Nosotros utilizamos el desecho de las pencas que no son utilizadas por el gel, se utiliza para abonar, se recicla, eso es una gestión sostenible. También se valora la concentración del aloe en el producto, el procesado en las fábricas, se hacen controles anuales y como la empresa LR, Gel & Beauty es la empresa con mayor número de productos con este certificado Yask. Veréis que este logo, hay otros productos en el mercado que comercializan aloe, pero nosotros somos los reyes en ese sentido. Y luego, sobre todo, en los productos externos, tenemos el sello Dermatest, que Dermatest es otra empresa independiente alemana creada por dermatólogos alemanes que valoran tanto la compatibilidad cutánea del producto como la verificación de la eficacia clínica. Es decir, si nosotros decimos que el dermointense es un córticoide natural, los señores de Dermatest confirman que efectivamente es un córticoide natural. Y si decimos que el concentrado es un gran hidratante en la piel, esos señores confirman que efectivamente hidrata la piel, ¿no? Y entonces dan su sello, su marchamen de calidad. Ya veis que este logo no es exclusivo nuestro, sino que hay otras cremas que se comercializan de prestigio que tienen también el control y el sello de la piel, ¿no? La acción interna del aloe, lo que os estaba comentando, esto es extensible a los cuatro geles bebibles que tenemos en la empresa, al de miel, al de melocotón, tanto al Sivera como al Freedom, que ya veremos como en mayor o menor proporción tienen esto, tienen gel de aloe vera en las condiciones que hemos comentado, ¿no? Entonces, la primera gran acción del aloe es que es un gran antioxidante. Bueno, hombre, sé, sé que el concepto antioxidante ya va calando un poquito entre los socios. De hecho, los que habéis asistido a las presenciales ya veis que es en la misma presentación y al final, de tanto oírlo, pues llega un momento que se te queda, ¿no? ¿Qué es el concepto antioxidante? Mira, pues normalmente cuando el cuerpo funciona, cuando nosotros nuestro metabolismo está funcionando, genera una serie de elementos radicales libres, genera moléculas oxidantes, la misma producción, o sea, el mismo funcionamiento de nuestro cuerpo, genera moléculas oxidantes, son como dijésemos desechos, son desechos ácidos en nuestro cuerpo, entonces, como eso es inherente a nuestro metabolismo, nuestro cuerpo tiene unos mecanismos para neutralizar, son sistemas tampón que las células tienen unos mecanismos que van neutralizando esas moléculas oxidantes, genera el mismo metabolismo, pero el problema, el problema ocurre cuando se generan más moléculas oxidantes que la capacidad que tiene nuestro cuerpo para neutralizar, entonces, se genera lo que se llama el estrés oxidativo, es decir, ya hay un exceso de radicales libres que no podemos neutralizar de forma natural y entonces esos radicales libres empiezan a dañar nuestras células, nos dañan las proteínas de las células, los lípidos, incluso dañan hasta el ADN, la carga genética, y pueden llegar a producir mutaciones cancerosas. Entonces, claro, es interesante tener no solo ya nuestros mecanismos, nuestros sistemas tampón preparados para neutralizar, sino tener una posibilidad de aportar un extra antioxidante, porque hoy en día, desgraciadamente, tenemos muchas causas que están provocando un exceso de acidez, un exceso de producción de radicales, de moléculas oxidantes, un exceso de estrés oxidativo, pues ya veis, desde la misma exposición de la luz ultravioleta, la contaminación, la radiación ionizante, la mala alimentación, los productos químicos que lleva la alimentación, el abuso de los fármacos, a veces de forma indebida, en los procesos inflamatorios, o sea, tenemos muchísimas causas que están provocando un exceso de moléculas oxidantes, y se ve nuestro cuerpo desbordado. Entonces, el abebera tiene una acción antioxidante, y esta acción antioxidante es tanto una acción directa, que neutraliza directamente estas moléculas oxidativas, estos radicales libres, como de forma indirecta, tanto influye, induce la expresión de enzimas y de moléculas que actúan como antioxidantes, y a su vez tiene principios activos en la aloe vera, que forma parte de sustancias antioxidantes. En definitiva, que no quiero ser muy técnico, tiene una gran capacidad antioxidante la aloe vera, que eso, para efectos prácticos, tiene una gran capacidad depurativa, y ayuda a limpiar nuestro organismo, y a preservar las estructuras de nuestro cuerpo. Luego también tiene capacidad antiinflamatoria, tiene muchos principios activos, y la aloe vera tiene cerca de 300 principios activos, de los cuales, estudiados como tal, hay alrededor de 150, pero aún hay muchos principios activos que no se sabe su función terapéutica, ¿no? Entonces, dentro de esos principios, hay una gran variedad de mecanismos antiinflamatorios. Entre ellos está, por ejemplo, los efectos de la bradicilina, que es una molécula, la bradicilina, es la que produce cuando te pica un bicho, es cuando se te produce el abón, te produce el hinchazón cuando te pica un bicho. Entonces, el aloe vera actúa inhibiendo la bradicilina, inhibiendo el abón que se te produce cuando te pica una avispa, por ejemplo. También inhibe la histamina. ¿Qué es la histamina? Es lo que se produce cuando tienes una alergia, cuando tienes que pican los ojos, cuando te pica la nariz por una alergia al polen. Entonces, el aloe vera ayuda inhibiendo la producción de esa histamina. Y también inhibe la formación de icosanoides. ¿Qué son los icosanoides? Son los productos que se generan cuando se inflaman las articulaciones. Entonces, claro, otro mecanismo que tiene actúa sobre la inflamación de las articulaciones, sobre la esartritis. Y por último, quiero destacar que tiene ácido salicílico, que es muy importante. El ácido salicílico es el precursor del ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico se saca desde el sauce. Nuestro aloe vera tiene ácido salicílico, insisto que es el precursor del ácido acetil salicílico, de la aspirina Bayer, de toda la vida. Lleva 120 años en el mercado y tiene ese mecanismo antiinflamatorio de acción añadido al gel. Tiene efecto antitumoral. O sea, yo siempre os comento que nosotros no podemos vender, no podemos decir, no podemos cacarear con el aloe vera de que es antitumoral, porque es un tema que está en estudio ahora mismo. Sí que es cierto que hay estudios sobre el sarcoma. Hablando, de hecho, hace poco se los envié, si vosotros precisáis de algún estudio en esta línea, le envié a uno de los socios, a José Luis, me pidió estudios para comentarlo a otro socio, mira, pues ahí le pedía a esos estudios, ahí le envié esos estudios. No, hay estudios sobre efectos antitumorales, pero no se os ocurra decir que el aloe vera es antitumoral. No. Nuestra aloe vera puede generar las condiciones adecuadas para que no se desarrolle un tumor. ¿Me entendéis la diferencia del efecto antitumoral a que sea un elemento que entorpece el desarrollo de los tumores? Claro, ¿por qué? Porque nuestra aloe vera desde el momento que es antioxidante, desde el momento que es depurativo, desde el momento que es antiinflamatorio, claro, está actuando sobre tres cosas básicas en la aparición de los tumores. Un tumor en un terreno tóxico, no aparece y nosotros estamos limpiando el terreno. Entonces, en ese sentido es un preventivo tumoral nuestro aloe vera. Claro, hay estudios que sí que efectivamente tienen un efecto directo sobre el sarcoma blanco. Hay estudios que como el tratamiento paliativo en cáncer metastásico o con metástasis que no es tratable mejora la respuesta inmune, mejora la calidad de vida, induce que las células de cáncer se suiciden, se acortan subir a las células de cáncer y también actúa en la aparición, en la prevención de melanomas. ¿Por qué? Por esta pequeña actividad antitumoral, porque estimula nuestro sistema inmunitario, como ahora vamos a ver, y protege de las lesiones inducidas por radiación a nivel externo. Entonces, una de las grandes virtudes que tiene el uso de la aloe vera, tanto externo como interno, es la prevención de melanomas, que es un cáncer que se está empezando a disparar hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos cosechando la exposición solar desde hace 40 años de muchas personas que de forma indebida y por el desconocimiento que había del efecto de la radiación ultravioleta sobre la piel, se han expuesto de forma indebida y de forma abusiva. Entonces, a estas personas el efecto de la radiación sobre la piel es acumulativo. Entonces, va a llegar un momento que la misma exposición solar de andar por la calle puede desencadenar un melanoma y ver lo que está pasando en el mundo. Entonces, el uso de nuestra aloe vera actuaría de forma preventiva en este campo, ¿no? Y trasteando, eso hace mucho tiempo que lo descubrí, hace más de año y medio, la primera vez que empecé a hablar de la aloe, encontré en uno de los estudios de los estudios que he consultado esto que he puesto en la diapositiva. En combinación, se refiere a la aloe vera con otros antioxidantes como vitaminas y miel y no se refiere a nuestra aloe vera miel, por supuesto, puede disminuir la aparición de cáncer en la piel de ratas albinas y de tumores inducidos en ratas. Es importante. Pero insisto, o sea, en nuestra aloe vera no podéis decir que cura el cáncer. ¿Por qué? Porque puede decir que haya personas que dejen los tratamientos antitumorales que les puede salvar la vida en un momento dado, sino que puede ayudar a mejorar las condiciones de un cáncer, puede prevenir la aparición del cáncer, puede entorpecer la evolución de un cáncer, pero nunca digáis que puede curar. Os lo digo por vuestro bien y por el bien de nuestra empresa. Es antidulceroso, esto es una maravilla, el efecto antidulceroso de la aloe vera. Actúa sobre el reflujo gastroesofágico, sobre la gastricis, es decir, sobre los ardores que suben de la boca al estómago hasta la garganta, por el esófago, por el pecho, eso que dicen muchas personas, que me quema, me quema detrás del pecho, ahí actúa, actúa neutralizando sobre ese reflujo gastroesofágico, actúa reconstituyendo la mucosa cuando está inflamada, cuando hay una gastritis, no solo la mucosa del estómago, sino que actúa sobre la enfermedad del crón, sobre colitis ulcerosa, que son ya gastriúceas que se producen en la mucosa del intestino porque nuestro sistema inmunitario se ha vuelto loco y ataca nuestra mucosa. Actúa sobre el síndrome del intestino irritable, actúa, ya digo, sobre la úlcera gastrodenal. En los cuatro primeros aspectos que pongo en las diapositivas, que actúa sobre la gastritis, la enfermedad de crón, colitis ulcerosa y el intestino irritable, el efecto es porque regenera el colágeno y es cicatrizante. Pero claro, estáis diciendo, claro, es que el colágeno, Miguel, ya sé que nuestro aloe vera regenera el colágeno, pero cuando te lo echas por la piel, pero también por dentro, porque tened en cuenta que cuando lo bebemos, el aloe vera está en contacto con toda la mucosa. Es una piel interna que nos defiende también del exterior, la mucosa de todo el tracto digestivo. Entonces, lo mismo que regenera por fuera la piel, regenera el colágeno de las mucosas, que la mucosa tiene colágeno y cicatrizante. Y además, es un antioxidante, el efecto antioxidante sobre el daño de la úlcera, como veis por aquí la imagen, que tiene un agujero en la boca del estómago o la úlcera es un agujero en la mucosa del estómago, también ayuda regenerando por el efecto antioxidante. Y además, ya específicamente la úlcera del estómago, como pone aquí la foto, inhibe la producción de pepsina y la extensión de jugos gástricos. Entonces, claro, desde el momento que tú tienes menos satiedad en el estómago porque te inhibe su producción, la capacidad regeneradora de la mucosa aumenta, mejora la cicatrización. Y además, fijaros qué curioso, impide la adhesión del helicobacter pylori, que es la bacteria del estómago que produce úlceras y a largo plazo puede llegar a producir cáncer. Importante eso tenerlo en cuenta. A nivel digestivo, es una reina el aloe vera, el efecto digestivo, a todos los niveles. Hoy mismo me ha comentado, supongo que estás ahí, Claudia, me ha comentado una socia, me ha dado las gracias porque le recomendé un tratamiento para tratar un problema de un crón y que está bien, que ha evolucionado muy bien y ya me comentaba si podía cambiar aloe vera miel por aloe vera prido porque también tiene cuarenta y tantos años y tiene problemas de huesos. Es más, no es solo que el aloe vera prido sea para huesos sino que incluso como el aloe vera regenera el colágeno y el prido aporta colágeno, también es interesante el utilizar el aloe vera prido para regenerar este tipo de lúceras en la mucosa y regenerar la mucosa. Eso ya hablaremos ahora. Luego también el aloe vera, los cuatro aloe veras que vamos a hablar un poquito más en detalle, eso tiene efecto antidiabético y antiobesidad. Regula los niveles de azúcar en ayunas, disminuye el nivel de azúcar en sangre, disminuye la producción de insulina porque menos, entonces gasta menos el páncreas, se agota menos el páncreas, disminuye la obesidad en los diabéticos, disminuye la absorción de glucosa y disminuye el tamaño de las ténuras de grasa en el aloe vera. Entonces tiene función antidiabética y función antiobesidad. También es importante tenerla lo mismo que la función hipocolesterolemia, es decir, que baja el colesterol, disminuye y el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno y también asimismo disminuye los triglicéridos tanto en sangre como en hígado, con lo cual es un tratamiento adecuado para el hígado graso, ayuda a mejorar el hígado graso. Esto es debido, todo tiene su causa, no es porque funcione por magia, sino que en este caso funciona con esteroles vegetales, que son unas grasas poliinsaturadas que a la hora de absorberse compiten con los receptores en el intestino que absorben el colesterol, es decir, se adhieren al receptor que va a absorber el colesterol, esas grasas poliinsaturadas beneficiosas para nuestro cuerpo, y entonces el colesterol pasa de largo de esos receptores y no es absorbido el colesterol, ese es el mecanismo como baja el colesterol, pero también los triglicéridos no solo inhibe la absorción de triglicéridos, sino que inhibe la producción de triglicéridos en el hígado, también, muy importante, y luego el efecto depurativo, sobre todo el efecto depurativo de la aloe vera como tal, del gel de la aloe vera, es un efecto antioxidante como os he comentado antes, pero sobre todo a nivel hepático, es un producto hepatoprotector, es antifirrótico, antifirrótico que pone aquí en la diapositiva es antifirrótico y estimula todos los procesos depurativos hepáticos, renales, el sivera, pero per se el aloe vera actúa en un gran depurativo también tiene un efecto inmunomodulador, sobre todo estimulador de las defensas, estimula los linfocitos, aumenta la formación, los linfocitos son las células de las defensas, los soldados que tenemos dentro del cuerpo que se parten la pana contra las bacterias, ¿no? entonces estimula tanto la actividad como el número de linfocitos, activa los macrófagos que son los que se comen a los bichos que tenemos en nuestro cuerpo pero también tiene un efecto directo bactericida, es un efecto pequeño, no es muy intenso pero tiene un efecto antimicrobiano y antibactericida, bloquea la replicación según estudios del virus del SIDA, actúa sobre las infecciones víricas hepáticas como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, previene infecciones víricas en vías respiratorias también muy importante, entonces no solo ya que actúa previniendo la adhesión o sea la replicación de los virus en nuestro cuerpo sino que también estimula nuestras defensas para que maten más bacterias y más virus cuando estamos sometidos a un proceso infeccioso y por último destacar que tiene una acción cutánea, claro, acción cutánea no por fuera sino por dentro, ¿por qué? porque por los principios activos que tiene como el azemanano por ejemplo el aloe veróxido actúan estimulando la producción de fibroblastos que generan colágeno y elastina desde el interior de nuestro cuerpo estimula la formación de colágeno la formación de ácido y alurónico desde el interior de nuestro cuerpo no solo desde el exterior, actúa en este sentido sobre el envejecimiento, ¿por qué? porque si se produce más colágeno más elastina más ácido hidroalurónico nuestra piel va a estar mucho más tersa y va a estar más joven bien es cierto que la producción de elastina se ve muy limitada por la edad menos que la de colágeno el colágeno tiene cierta limitación por la edad pero una persona con 70 años aún puede producir colágeno elastina no con 70 años ya no produce elastina pero en la medida que nuestro cuerpo tenga capacidad de aportar de generar colágeno de generar elastina entonces vamos a vamos a estimular con el aloe vera esa capacidad luego que también es antioxidante disculpadme mirad estoy viendo me pone me pone Begoña que se corta continuamente en el chat ¿hay alguna otra persona que me oye que me oye mal? me oís bien ¿me estáis escuchando bien o se corta? Ana perfecto 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 bien 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 ¿alguna persona se le corta a los menos pero se corta? tengo que mirar esto igual el problema es mío porque claro hay más personas de las deseadas que se cortan el problema de wifi es que he puesto un amplificador de wifi no sé por qué rayos voy a ver si hablo con la empresa concesionaria de la línea que tengo a ver a ver qué pasa a ver si el problema es mío ya os digo que miré los drivers del ordenador y me los ajustaron que no que no es el wifi de vecino bandido más que bandido en fin esto vamos allá vamos a continuar entonces ya visto un poquito el efecto terapéutico del aloe vera que esto es insisto extensible a todos los los aloe veras vamos a hablar de los cuatro que tenemos los cuatro bebibles en primer lugar tenemos el aloe vera miel esto es el top ventas perdón el top ventas ¿sabéis que estoy utilizando para esta garganta? el cistus en spray lo tengo en casa y cada dos por tres me estoy echando se me ha olvidado no me lo he traído a la consulta ahora me verías cómo estoy utilizando el cistus 90% del aloe vera miel es aloe vera con todas las condiciones y características y efectos terapéuticos que hemos visto y el 9% es miel es una fórmula inspirada en el padre Romano Zago que sacó el libro es posible sanar el cáncer que lo podéis cotidiar por internet y tal desde luego no tiene estudios científicos que avale que lo que dice ahí sea sea ciencia científica pero bueno él transmitió su experiencia utilizando aloe vera utilizando miel y también utilizaba aguardiente claro nuestra aloe vera no lleva aguardiente evidentemente no podemos meter aguardiente eso era la fórmula original del padre Romano Zago que tantos beneficios aportó cuando lo empezó a utilizar en Sudáfrica y luego lo siguió utilizando en Brasil lo utilizaba el aloe vera la miel y el aguardiente nosotros tenemos la fórmula que está inspirada en la fórmula del padre Romano Zago pero evidentemente ya digo no tiene aguardiente tenemos miel la importancia de la miel que se une a los efectos terapéuticos del aloe tenemos una porcentaje importante de miel tenemos un 9% de miel que claro en 90 mililitros que es aconsejable tomar de aloe vera miel cada mañana estamos metiendo una cucharada una cucharada rasa de miel que no es baladí que nos aporta la miel aparte de aportarnos un porcentaje alto de hidratos de carbono que se absorben con mucha facilidad y nos da energía son muy energetizantes tiene agua tiene minerales que colaboran en la absorción de los hidratos como el cobre hierro calcio magnesio tiene vitaminas del grupo B tiene vitaminas del grupo C tiene ácido acético tartárico cítrico córnico que es lo que permite la conservación de la miel precisamente la miel tiene un pH muy ácido y esto evita que sea colonizada por otras bacterias entonces se conservan largo tiempo sin necesidad de utilizar porquerías ni conservantes tiene también enzimas que le dan confiden propiedades digestivas y tiene flavonoides con propiedades antioxidantes la miel es uno de los alimentos más antiguos que hay hay una constatación del uso de la miel silvestre la miel en esta foto que os pongo aquí es una pintura rupestre que está en Valencia en la Cuba de la Araña que muestra la recogida de miel en panales no cultivados estamos hablando de 7000 años antes de Cristo entonces las propiedades que tiene la miel sobre todo energizante es el elemento más energético que aporta la naturaleza y sobre todo por la rápida asimilación tanto de los hidratos de carbono como de los minerales que favorecen esa asimilación es una fuente de energía rápida y saludable también es antibiótica tiene algunos principios activos como las inminas como la glucosa oxidasa el peróxido de hidrógeno que es la la oxigenada famosa que le dan carácter antibacteriano antiséptico antimicrobiano si la usa es externamente es cicatrizante pero nosotros cuando lo utilizamos por dentro actúa potenciando el efecto del aloe sobre las mucosas que es la piel interna nuestra lo mismo que la mucosa es cicatrizante ayuda el aloe ver ayuda a cicatrizar la mucosa la miel potencia ese efecto cicatrizante en nuestra mucosa del aparato digestivo en colitis ulcerosa en enfermedad de Crohn en úlceras gastrodenales en gastritis etcétera luego también es sedante los azúcares que tiene le ayudan en el nerviosismo en la ansiedad en el estrés prebiótica también ayuda a que tengamos una buena flora intestinal por el aporte de oligosacáridos que es el abono de las bacterias saludables que tenemos en el intestino aumenta la absorción de calcio por ciertas características que estamos comentando hay estudios en roedores que hay hasta un aumento de un 33% de la dieta siguiendo dos grupos de roedores uno con la misma dieta uno se les da miel y otro no se les da miel pues los roedores con la misma dieta que toman miel aumentan el calcio en sangre hasta un 33% entonces es importante tenerlo en cuenta esto potencia la asimilación del calcio que hay tanto en la miel como en los alimentos que tomamos junto con la miel es antioxidante y sobre todo suaviza la tos y la garganta daros cuenta que cualquiera de los jarabes que hoy en día se comercializan como OTC en las farmacias lleva miel entonces uno de las de las bondades que tiene el aloe vera miel es que una persona cuando tiene problemas de garganta no solo ya que tome la infusión de cistus sino que esa infusión de cistus le eche dos o tres cucharadas de aloe vera miel y tome haciendo gargarismos e ingiriendo que haga gargarismos e ingerir e incluso cuando una persona tenga problemas de garganta si no tiene amante el cistus en spray que comer a miel y lo tome haciendo gargarismos porque esa miel va a suavizar va a regenerar la garganta y el aloe va a hacer un antiinflamatorio sobre la garganta es una de las funcionalidades que tiene el aloe vera miel y la garganta que no está recogida en los papeles que nos da el laboratorio ¿no? entonces ¿cuándo recomiendo yo aloe vera miel? yo recomiendo aloe vera cuando una persona quiere estar saludable quiere mantener es decir una persona que está sana y quiere seguir manteniendo la salud ¿hay que recomiendo? aloe vera miel es un todoterreno es un mantenedor de salud es como el que hace el que toma dieta mediterránea para mantener la salud es como el que hace ejercicio para mantener la salud es el que toma una infusión de manzanilla para mantener la salud y es el aloe vera miel yo tomo aloe vera miel de forma sistemática porque estoy sano yo no quiero arreglar nada yo quiero seguir estando sano entonces tomo el aloe vera miel ya habéis visto todos los efectos beneficiosos que tiene para el cuerpo tanto el aloe vera y que se potencian con el aporte de la miel entonces es un todoterreno que vale para todo el aloe vera miel vale para todo para cualquier tipo de disfunciones para cualquier tipo de patología se va a ver beneficiada por el aloe vera miel ¿cuándo no recomiendo el aloe vera miel? evidentemente cuando hay una alergia una persona pues es rara la alergia aloe vera pero es susceptible una persona de tener alergia aloe vera es raro pero puede ser ¿por qué no? hay alergia a la manzanilla la persona puede sensibilizarse a lo que le dé la gana que dirían los de Bilbao ¿no? o sea que puede haber una alergia entonces esto bueno pues si la persona no puede tomar por mucho muy bueno que sea el aloe vera para ella el veneno ¿no? que no he topado yo he topado en lo que llevo en la empresa un par de casos que le da alergia que me habéis comentado vosotros ¿no? pero bueno son dos casos ¿y cuándo no recomiendo el aloe vera miel? cuando hay una diabetes insulino dependiente que sea inestable entonces ¿qué recomiendo? recomiendo el aloe vera sabor melocotón ahí tenemos para las personas que tengan una diabetes insulino dependiente que no puede tomar miel porque se le va a descompensar porque está cogida con pinta que la insulina tiene que andar regulándola cada mañana y cada noche dependiendo de la bucemia que le salga en el dedo entonces ¿qué recomiendo? mira pues cúrate en salud no metas la piel que tiene un 80 y tantos por ciento de glúteos y te puede descompensar ¿qué tenemos con el aloe vera sabor melocotón? pues mirad si el otro el miel tiene 90% de aloe vera este tiene 98% es incluso hasta más concentrado en aloe vera y tiene vitamina C la vitamina C que es compensa un poquito la falta de miel que tiene un efecto sobre el sistema inmune y un efecto antioxidante de la miel lo compensamos con la vitamina C ¿por qué? porque la vitamina C también tiene un efecto sobre el sistema inmunitario aumenta la producción de las células de la defensa no solo la producción sino la actividad también tanto en número como en caña comen más bichos hablando en plata son más activas frente a las agresiones del exterior las bacterias los virus y también aumenta la actividad de unos linfocitos muy especiales que aquí denomino NK son los linfocitos natural killer son los que se encargan de eliminar las células tumorales que se producen sistemáticamente en todos y cada una de nosotros entonces son las policías que van patriendo en el cuerpo y cuando ven una célula tumoral se la comen pues la vitamina C estimula por eso es un antitumoral estimula los natural killer luego también disminuye los síntomas alérgicos al ser un antihistamínico que esto se une al efecto antihistamínico de la aloe vera que hemos comentado dentro del apartado de efectos antiinflamatorios la vitamina C es un antioxidante previene cataratas ayuda a la formación de colágeno aumenta la absorción del hierro y es un antitumoral entonces yo el melocotón el aloe vera melocotón recomiendo también es otro otro rompehielos otro todoterreno como el aloe vera miel pero para las personas que no pueden tolear la miel o en personas que igual les es un poquito desagradable sabor pues que sepáis que el que mejor sabor tiene es el aloe vera melocotón ese es el mejor sabor de los cuatro bebibles no sabe malos en sí pero si alguna persona tiene una palatabilidad especial que pruebe el melocotón que es fantástico e insisto tiene 98% ojo que no os quedamos atrás y tiene un efecto sobre el sistema inmunitario gracias a la vitamina C muy importante otro aloe vera que tenemos en la empresa es el aloe vera sivera el aloe vera sivera es nuestro circulatorio recomiendo aloe vera sivera para dos cosas dos cosas cuando buscamos una depuración muy fuerte muy intensa o cuando buscamos un efecto cardio circulatorio un efecto sobre la función del corazón un efecto sobre la tensión un efecto sobre la la circulación periférica ahí tenemos el aloe vera sivera nuestro circulatorio que lleva lleva 90% aloe vera 7% miel y lleva un 2% extracto de ortiga el kit que le confiere las características tanto depurativa como circulatoria es la ortiga la ortiga es una planta diurética y es depurativa de hecho se recomienda en cápsulas en extractos en comprimidos en infusiones para la gota para el reumatismo ¿por qué? porque contiene mucho potasio y del momento que contiene potasio depresiona sodio depresiona sal hace que eliminemos la sal por la orina del momento que tiene potasio es una planta muy depurativa y es una planta muy diurética ahí tenéis la ortiga una planta preciosa también tiene capacidad hemostática ¿qué significa esto? regular los sangrados por ejemplo ayuda en los sangrados de las narices las epístasis son los sangrados nasales en las en las menstruaciones que son muy prolongadas que te duran 6, 7, 8 días y son muy abundantes también ayuda bastante eso es por el alto contenido de calcio tiene una acción antiesclerótica que es la arteriosclerosis es cuando se endurecen las arterias le hemos dicho que tiene un efecto circulatorio por la clorofila y por el sílice le va a dar elasticidad a las arterias y evita el endurecimiento arterial es una planta hipotensora desde el momento que nos hace perder líquidos nos baja la tensión por ese efecto diurético de hecho el tratamiento diurético es el primer tratamiento que echamos mano en medicina de atención primaria cuando queremos regular una tensión aquí tenemos el efecto diurético un efecto diurético saludable porque nos aporta potasio luego también como ya aledaño como beneficio extra actúa sobre aparato digestivo en este caso actuaría en digestiones pesadas lentas cuando no tienes una secreción de ácido clorhídrico cuando no tienes una correcta secreción de enzimas cuando no funciona bien la vesícula que se queda toda la comida empastada en el estómago ahí tiene un sentido la órtiga ahí funciona bastante bien en las vías urinarias también ya digo el efecto diurético pues actúa sobre la limpia sirrenal sobre el prostatismo sobre la astristitis y también tiene un efecto antianémico ¿por qué? porque nos aporta clorofila nos aporta hierro nos aporta sílice calcio zinc cobre magnesio nos aporta un montón de vitaminas que además junto con los aportes de la aloe vera refuerza este aporte de ortiga refuerza el beneficio y el efecto superalimento de la aloe vera ya digo el sílice tanto en este caso de la aloe vera como el que nos aporta la ortiga los dos juntos da solidez y elasticidad capilar más luego le añadimos el efecto antioxidante del aloe vera el efecto antioxidante del aloe vera hablando a nivel circulatorio genera una vasodilatación mirad cuando hay un exceso de radicales libres uno de los muchos perjuicios que tiene el cuerpo es que se altera el endotelio la parte interna de las arterias se llama endotelio es la pilecita que está dentro de las arterias en contacto con la sangre entonces produce óxido nitroso que el óxido nítrico perdón no óxido nitroso óxido nítrico produce una vasodilatación aumenta la dilatación de la arteria en cambio cuando hay un exceso de radicales libres esos radicales libres estropean la el endotelio genera una disfunción endotelial y generan una constricción generan una vasoconstricción que lo que a donde nos lleva es a un aumento de tensión arterial en cambio el efecto antioxidante de la olivera genera una vasodilatación que disminuye la tensión arterial y permite una buena perfusión de los tejidos del momento que se dilatan más arterias va a llegar a las partes más distales de nuestro cuerpo el aporte sanguíneo con los nutrientes aquí veis un poquito en esta imagen el círculo vicioso de lo que es la disfunción endotelial produce una vasoconstricción una hipertensión por un exceso mecánico o sea eso es el círculo vicioso que rompe tanto la olivera como la ortiga el problema de la olivera circulatoria o el chivera es que la ortiga yo lo desaconsejo en las mamás embarazadas ¿por qué? porque tiene un remoto efecto menagogo un efecto remoto abortivo en animales entonces como es una posibilidad muy remota pero posibilidad lo desaconsejo totalmente en embarazos el olivera si verá ya tomará esa mamá para la circulación cuando se le pase embarazo que tiempo tendrá siempre recomiendo junto con el omega 3 muy importante porque vamos a potenciar el efecto circulatorio ya veremos cuando hablemos de la olivera que para todo lo que es la circulación fantástico y por último el olivera freedom así como aconsejo para temas circulatorios tomar el olivera si verá junto con el omega 3 el olivera freedom que es nuestro olivera para huesos lo recomiendo tomar con el freedom plus ¿cómo los compatibilizo? ¿cómo los uno? ¿cómo los des uno? muy sencillo cuando una persona quiere hacer un mantenimiento de huesos aloe vera freedom bebible aloe vera bebible pero cuando una persona quiere tratar de forma intensa porque tiene un dolor de rodilla enorme tiene un desgaste y no quiere que el desgaste vaya más y quiere pegar un empujón fuerte entonces júntalo con el freedom plus tómate los dos durante dos tres meses y después cuando ya se hayan pasado los síntomas cuando ya hayas mejorado tómate solo el aloe vera bebible ¿por qué? es bueno para los huesos pues bueno aparte de tener aloe vera lo que tiene es colágeno glucosamina y conditinsulfato eso es lo que le da tanto al freedom plus como aloe vera freedom el freedom plus tiene mayor concentración el aloe vera freedom tiene menor concentración tanto colágeno sulfato y glucosamina y conditinsulfato ¿qué son estos elementos? el colágeno pues es es lo que tienen nuestras articulaciones y lo que tienen nuestros huesos y lo que tienen nuestros ligamentos y lo que tienen nuestros tendones eso es el colágeno es una proteína muy importante en nuestro cuerpo un porcentaje altísimo que está en la piel está en los músculos está en el hueso en el cartílago tendones ligamentos articulaciones le confiere dureza y firmeza a los tejidos tened en cuenta que a partir de los 30 años cada vez va a menos la producción de colágeno con lo cual aportarlo desde el exterior es agua bendita para nuestro organismo importante y claro ve lo que he puesto aquí mirad el 76% del tejido conjuntivo de la piel y los músculos es colágeno con lo cual no se extrañe cuando recomiendo yo el aloe vera freedom para la piel ¿por qué? porque estimula la producción de colágeno a nivel interno porque ya no solo es que tú estés dando colágeno por boca sino que cuando tú tomas colágeno estimulas la producción de colágeno por tus condrocitos por tus fibroblastos y por tus osteoblastos es el doble enriquecimiento de aporte y el estímulo también su deficiencia ocasiona arrugas flacidez osteoporosis artrosis artrosis propensión a lesión de ligamentos de tendones entonces esto es lo que nosotros vamos a evitar tomando el colágeno de la aloe vera frío además que esto potencia con el efecto de aporte y efecto antiinflamatorio de la aloe vera eso siempre tenerlo en cuenta todo lo que hemos dicho al principio de la aloe vera ¿no? con leitinsulfato pues es otro elemento importante en la estructura cartilaginosa y la estructura de los tejidos conectivos entonces le confiere por ejemplo al cartílago propiedades mecánicas y propiedades elásticas tiene propiedades antiinflamatorias estimula la producción de ácido hialurónico y de colágeno es el conditinsulfato que aportamos con el aloe vera frío inhibe las entimas que degradan el cartílago y disminuye los radicales libres que destrozan el cartílago y lo mismo ocurre con el sulfato de glucosamina es que es más de lo mismo es otro elemento esencial junto con el conditinsulfato y junto con el colágeno es otro elemento fundamental tanto del cartílago como del líquido que hay dentro del cartílago como del tejido conectivo de todo el cuerpo el de la piel el de los tendones el de los ligamentos el de las articulaciones y el de la estructura ósea entonces le confiere lo mismo que el conditinsulfato le confiere a los tejidos el elasticidad y capacidad de deformarse como una caña de bambú que se deforma y no se rompe esto es le quita rigidez a nuestros tejidos y aumenta por supuesto cuando tomamos sulfato de glucosamina lo mismo que cuando tomamos colágeno nuestro cuerpo produce más colágeno cuando tomamos sulfato de glucosamina nuestras células producen más sulfato de glucosamina cuando tomamos conditinsulfato nuestras células producen más conditinsulfato son unos grandes retenidores de líquido pues eso es un poco los bebibles que tenemos ya insisto un poco el bebible Fridon que no solo es para huesos sino que yo lo suelo recomendar para piel para úlceras gastrointestinales porque que regenera porque nos aporta con colágeno lo que necesitamos para recuperar esas mucosas bueno voy a pasar a ver si me da tiempo de contestar alguna pregunta voy a intentar ir al principio ah una cosita el el código de la promoción el código de la promoción a ver si lo voy a poner en el chat os lo escribo en el chat 071023 a ver si queda reflejado este es el código de la promoción vale 071023 si tenéis duda del código me avisáis pero bueno ahí queda reflejado quería contestar en primer lugar un favor que me ha pedido Maribel de Galicia que a ver si le podía contestar una pregunta y además que va a valer para todos un caso me hace llegar a través de Antonio de Barcelona de unas forfatasas alcalinas bajas una persona con forfatasas alcalinas bajas os explico las forfatasas alcalinas es una enzima que está en los huesos y en el hígado lo normal es que estén altas por ejemplo con una hepatitis una sobrecarga hepática un problema de huesos hay un problema de forfatasas alcalinas altas pero en cambio en este caso ocurre lo contrario me comenta una persona que tiene forfatasas alcalinas bajas es raro es muy raro puede ser por varias cosas puede ser por una desnutrición que no creo puede ser por una diarrea muy grave o una anemia muy severa que tampoco creo porque ya no me lo estaría preguntando a mí una desnutrición grave una diarrea grave una anemia severa estaría en el médico de atención primaria puede ser ocasionado por una falta de magnesio o puede ser ocasionado incluso porque toma anticonceptivos o toma hormonas sustitutivas para la menopausia los estrógenos famosos para la menopausia eso puede ocasionar una bajada de forfatasas alcalinas o una falta de magnesio si así yo recomendaría lo más probable es que sea o por un hipotiridismo o una falta de magnesio para esta persona yo le recomendaría el probalans el probalans puede ser muy interesante para ayudar a regular esas forfatasas alcalinas bajas y si fuese que está tomando anticonceptivos le recomendaría a esta persona los omega 3 junto con el aloe vera miel y el probalans que le va a ir muy bien por ejemplo para un ácido úrico alto también me comenta Maribel de Galicia y esto que sirva para todos el tema del ácido úrico alto ¿cómo tratarlo? pues mirad el ácido úrico alto el ácido úrico es un desecho metabólico de las proteínas me está indicando que esa persona está consumiendo más proteínas de la cuenta entonces de entrada disminuir el aporte proteico por la alimentación y luego también puede ser no solo que aporte mucha proteína sino que elimina poco porque el ácido úrico ha de ser eliminado por el riñón entonces en un momento dado que el riñón esté atascado pues va a eliminar poco ácido úrico ¿con qué lo atacamos? ¿qué hemos dicho que tenemos como depurativo renal? como depurativo que actúa sobre la función renal el aloe vera sibera pues en este caso el aloe vera sibera no se lo recomendaría para el tema circulatorio sino por el tema depurativo que tome esta persona aloe vera sibera que tome esta persona el té ciguacir que es un gran té muy diurético que le va a ayudar mucho a eliminar ácido úrico y desde luego el probalans porque el ácido úrico alto le va a acidificar el organismo va a tener mucha acidez y el probalans le va a neutralizar ¿por qué? porque si no va a tirar este ácido úrico alto va a tirar del cárcio de los huesos para neutralizar el organismo va a tirar de él entonces al final una persona con el ácido úrico alto durante mucho tiempo se puede encontrar con una osteoporosis antes de tiempo por eso el probalans le va a neutralizar este exceso de ácido úrico alto mirar la alimentación y valorar y valorar cómo eliminar la unión y estimular la eliminación por unión y también se me comenta que tiene un dolor de la pierna de la pierna que va de la cadera al tobillo y fijaros una cosa fijaros esto valga para todos es un dolor presupongo yo irradiado que es como un dolor interno como si fuera el hueso es un dolor que baja desde la pierna hasta el tobillo entonces pero este tipo de dolores cuando tú te tocas la pierna no te reproduces el dolor son dolores irradiados de la zona lumbar son dolores compresivos o bien porque puede haber una hernia o bien porque simplemente hay una contractura muscular esta criatura me dice que está tomando el el fridon el aloe vera fridon líquido embebible y el plus desde hace varios meses si sigue igual claro porque igual el problema es compresivo porque el problema no es articular el problema es compresivo entonces yo a esta persona lo que le recomendaría es utilizar en la zona lumbar no ya en la pierna en la pierna que se olvide de la pierna que se aplique en la zona y además esta persona la debe hacer igual con lo cual va a tener problema sí o sí que se aplique en la zona lumbar la termoloción con el MSM al 50% que se dé una friega tres veces al día que descontracture bien eso y se haga un pequeño masajito si tiene ocasión y a ver cómo le mejora lo que no ha conseguido que le ha beneficiado evidentemente para todo el tema de huesos y para todo el tema de articulaciones y de piel que no ha caído un saco roto que la haya tomado varios meses que siempre le va a haber beneficiado que pruebe lo otro y a ver cómo se le descontracture y le mejora vamos a ver a ver si puedo oh ya es la hora me caché la más alada siempre me pasa lo mismo voy a ver si consigo contestar alguna preguntita que tenga aquí a mano esto no puedo contestar a todos aquí me pregunta una persona estoy tomando aloe aloe freedom se puede conviv jodoba si me estáis escribiendo se me va a ver tomo el el ordenador otra vez un momentito a ver mira ahora lo he dicho una persona de 80 años diabética con dolores articulares solo puede tomar el oberá melocotón hombre mira si no usa insulina para esto patricia si no usa insulina puede tomar el aloe vera miel pero vamos que sería igual de efectivo el aloe vera melocotón yo en 80 años mientras no se descompense el azúcar recomendaría para dolores articulares el aloe vera el aloe vera freedom el aloe vera freedom sí que es cierto como os he comentado antes que lleva el aloe vera a ver si saco la imagen ahí ahí está ajá jace lleva 88% aloe vera pero no lleva miel como el chivera entonces yo a esta persona de 80 años lo recomendaría el aloe vera freedom porque mata a los pájaros de un tiro actúa sobre la diabetes y actúa sobre el tema de las articulaciones ¿puede tomar el aloe vera melocotón? sí lo puede tomar ¿puede tomar el aloe vera miel? sí lo puede tomar pero le va a beneficiar más el aloe vera freedom tanto por edad como por articulaciones ¿no? ah vale ya veo que habéis puesto el código a ver si puedo contestar una preguntita más a ver creo que aquí tengo una persona me comenta tomo aloe vera melocotón me parece bastante bueno pero si no entiendo mal recomiendas tomar casi sin descanso me parece excesivo por varios motivos entre ellos el económico durante cuánto tiempo se toma podemos tomar reduciendo dosis sí hombre claro mira yo siempre o si hacemos esto no conseguimos sí que se consiguen beneficios mira yo siempre digo con todo yo prefiero que una persona tome poco y mucho tiempo a que tome mucho y poco tiempo es preferible el mantenimiento del tiempo de entrada los tres meses los tres meses a piñón a piñón a piñón a piñón una vez que has tomado tres meses hombre tú si lo tomas para tema circulatorio cuando notas una mejoría con los objetivos que has tomado cuando tomes el frío cuando notas una mejoría del tema articular pero si tomas por estar sano yo te recomiendo el aloe vera tres meses y luego tomar o bien menos cantidad o tomar temporadas es decir he tomado tres meses descanso dos tomo dos descanso dos tomo dos descanso uno tomo uno descanso uno tomo uno o la otra posibilidad tomar menos cantidad treinta mililitros una vez al día en vez de noventa mililitros al principio es bueno porque cuando vas a empezar a tomar el aloe vera por el efecto depurativo antioxidante vas a hacer vas a hacer una apuesta a punto tres meses eso tampoco es una cantidad si tú coges las ofertas te pienso no entiendo mucho del tema económico te vas a salir bastante apañado de precios y coges unas buenas ofertas ahora mismo creo que con este webinario hay un descuento de un cuarenta por ciento de la bebera melocotón que estoy yo por coger si pudiera un par de cajas para tenerlo para mí pero claro estoy limitado porque soy médico de empresa no puedo trabajar con esto en fin pero que no lo puedes tomar luego reduciéndolo sin problema a ver si contesto alguna pregunta más porque ya nos estamos yendo de tiempo y los pacientes oye pacientes los socios están yendo oye parece que ha sido el monotema el tema del sonido para enfermedades autoinmunes ¿es bueno el aloe vera y el calostro? sí respondo a esta pregunta y lo dejamos vamos a ver esto es de Fuensanta para las autoinmunes yo te recomendaría tomar el aloe vera melocotón sí perfecto puede ser el miel o puede ser el melocotón el calostro que es un regulador también en el cerebro inmunitario tómate ProBalance ProBalance importante ¿por qué? porque el aporte de bicarbonato en los últimos estudios nos están comentando que el bicarbonato inhibe la respuesta que genera la inflamación en las alergias por parte de los mastocitos disminuye la respuesta de las células que provocan la alergia el bicarbonato y ahí lo tienes el ProBalance aparte que nos va a actuar limpiando neutralizando aquí es en el organismo y es un organismo que va a estar menos predispuesto a generar alergias en fin que hoy me he liado quizás mucho que disculpad el tiempo que os he quitado que muchas gracias por estar ahí que el próximo día vamos a hablar de la aloe vera los externos las cremas que tenemos de la aloe vera hablaremos de los beneficios y las ventajas o sea de los usos de la aloe vera externos beneficios para nuestra piel y las cremas que tenemos en la gama aloe vera en fin que muchas gracias por estar ahí disculpad esos problemas técnicos que hay y que nos vemos entre un par de horas y un par de horas